Listo Muchachos Vamos a volver a explicar La parte de Las pruebas Evaluar para avanzar De tercero a once Nosotros hacemos parte Del grupo de Grado quinto Para que lo tengamos claro Cuando yo les envíe el enlace El enlace que les voy a enviar Es este Que aparece acá Y les va a aparecer a ustedes Ya sea en su computador O en su celular El login Para que ustedes Inserten usuario Que sería este En el caso mío De profesor Y la contraseña Como si fuesen a ingresar al correo electrónico Como si fuesen a ingresar a Facebook A cualquier parte donde les pida Credenciales de usuario Y contraseña Y posteriormente le dan Ingresar En el caso mío Me aparecerá Diferente a ustedes ¿Por qué? Porque a ustedes Las personas O los estudiantes Que decían presentar las pruebas De manera online Les aparecerá directamente la prueba Con todos sus datos Con todos sus datos ya Ingresados en la plataforma Previamente Listo Lo único que deben hacer ustedes Es presentar la prueba Tenemos tres formas Diferentes de presentar la prueba Las pruebas Las diferentes pruebas La primera La primera es De manera online Para esta prueba Ustedes deben contar Necesariamente Con internet Y un dispositivo Que tenga La conexión Ya sea Un teléfono inteligente O un computador Entonces En esta En esta Modalidad O de esta En esta primera forma El profesor Es decir yo A través del sistema Vamos a generar Unas credenciales Esas credenciales Esas credenciales Acá Mire Aparece la lista De cada uno de ustedes De grado quinto Mire Todos están Chequeados O chuleados Porque El sistema Asume Que todos Lo van a presentar De manera online Sin embargo Si nosotros Desactivamos Las pestañitas Podemos elegir Únicamente Los estudiantes Que Harán el ejercicio De presentar Sus pruebas Online Listo Si todos Los estudiantes Decidieran Presentarla Online Obviamente Dejamos Chequeado Todo Y únicamente Le damos Generar Credenciales En este caso No sabemos Aún Cuántos estudiantes La van a presentar Online Por lo que Aún No podemos Generar Credenciales Para Para esos Estudiantes Como les dije Hoy en la tarde Les envío Una encuesta Donde ustedes Se reúnen Con sus padres Y Definen Cuál de las Formas Se les Facilita Más Para presentar Sus pruebas Esta En mi opinión Personal Yo quiero Dejar Eso muy Claro Es la Opinión Personal Me parece Que es la Forma Más Sencilla Pues Solamente Deben Ingresar Usuario Y Contraseña De cada De cada De las Pruebas Y De una Vez El sistema Les genera Todo su Perfil Y Ustedes Presentan Sus Pruebas Inmediatamente Envían La respuesta Y no Tienen Ningún Problem Ahora Vamos a Ver La Siguiente Forma La Siguiente Manera Es A Través De La Presentación Offline Esta Presentación Offline No Genera Credenciales Genera Un Aplicativo Que este Aplicativo Es Ejecutable No Estoy Muy Seguro Si el Aplicativo Funciona Para Celulares Y Para Computadores Eso No Nos Lo Aclararon Muy Bien Me Parece Que Si Pero Por Seguridad Para Desarrollarlas De la Manera Offline Deben Tener Un Dispositivo Inteligente Ya sea Un Computador Y yo Les Estaré Confirmando Esta Tarde Si A Través Del Celular También Pueden Presentar Estas Pruebas Offline Yo Les Enviaría O Les Haría Llegar El Ejecutable Es Un Programa En El Que Ustedes Insertan Sus Datos Personales Inmediatamente Le Dan Ingresar Ingresan A La Prueba No Necesitan Internet ¿Por Qué? Porque El Ejecutable Justamente Es La Prueba Que Van A Presentar Entonces Ustedes Hacen El Ejercicio Ingresan Sus Datos Número De Documento Nombre Completo El Tipo De Documento Inmediatamente El Empieza A A Proyectarle Las Preguntas Y Ustedes Van Respondiendo A La Medida Que Ustedes Van Respondiendo Van Avanzando En La Prueba Y Al Final Este Ejecutable Les Va A Arrojar A Ustedes Una Hoja De Respuestas Con Las Respuestas Que Ustedes Pusieron Y Esa Hoja De Respuestas Ustedes Me La Hacen Llegar A Mí A Través De Un Mensaje Al Interno Listo Por Cada Una De Las Pruebas Que Presenten Les Va Arrojar Una Hoja De Respuestas Esa Seguiría La Forma Offline Y Tenemos La Partecita Porque Sería Muy Tedioso Que Ustedes Imprimieran Cinco Pruebas Y Que Ese Papel Se Les Quedara Ahí En La Casa Primero Porque Es Costoso Imprimir Tanto Tantas Guías Tantos Cuadernillos Porque Acá Se Le Llaman Cuadernillos Y Lo Vamos A Hacer De La Siguiente Manera Nosotros Descargamos Los Cuadernillos Fíjense Que Acá Nos Da La Opción De Por Ejemplo Matemáticas Competencias Ciudadanas Buscamos Matemáticas Y Nos Da Descargar El Cuadernillo Y También La Opción De Descargar La Hoja De Respuestas Yo A Ustedes Les Envío Este Archivo De Acá Y También Les Envío La Hoja De Respuestas Que Debemos Escribir En La Hoja De Respuestas Vamos A Descargar La Hoja De Respuestas Para Que Ustedes La Vean Y Podemos Entender Mejor Esta Es La Hoja De Respuestas De Matemáticas Fíjense Que Acá Aclaran Que Es Matemáticas Entonces Ustedes Digitan Su Número De Documento O Mejor Escriben Su Número De Documento Estas Si deben Imprimirla El Tipo Perdón De Documento Tarjeta De Identidad O Registro Civil En Este Caso Creo Que La Mayor Ya Tienen Tarjeta Identidad El Número De Documento Nombres Y Apellidos El Curso Que Están Haciendo Ahora Mismo Quinto E Y El Género Al Que Pertenecen Si es Niño O Niña Si es Hombre O Mujer Marcan La Opción Que Necesitan Acá Le dan Una Pequeña Instrucción De Cómo Deben Contestar Para Contestar En La Hoja De Respuestas Hazlo De La Siguiente Manera Que es La Correcta Es La B Entonces Rellenamos El Círculo De La B En Este Caso La Prueba De Matemáticas Consta De 20 Preguntas Luego De Natalia Dime Natalia La Hoja De Respuestas Puede Imprimirla O Si Tiene La Posibilidad De Desarrollarla Desde El Celular Y Guardar Los Cambios También Lo Puede Hacer Pero Para Mí Creo Que Es Más Cómodo Que La Impriman Pues Solo Es Una Hoja Lo Que Deben Imprimir El Cuadernillo No Es Necesario Que Lo Impriman Sin Embargo Si Ustedes Lo Quieren Imprimir Si Tienen La Posibilidad De Imprimirlo También Están En Libertad De Hacer Para Mayor Comodidad Pero La Única Hoja Que Me Yo Misma Cantidad De Preguntas Que Tiene La Prueba Miren En El Caso De Ciencias Naturales También Tiene 20 Preguntas Vamos A ver Competencias Ciudadanas Por ejemplo Competencias Ciudadanas Tiene La Misma Instrucción Los Mismos Datos Y Tiene 20 Preguntas Competencias Comunicativas Cuestionario Auxiliar Vámonos Con el Cuestionario Auxiliar A ver Uno Por Uno Por Uno Por Favor Ok Ya Lo Silencié Nicole Enciende El Micrófono Por Favor Estás Pidiendo La Palabra Si Que Es Competencia Ciudadana Competencia Ciudadanas Es Básicamente Lo Que Sucede En Su Entorno Social Cómo Se Actúa De Qué Manera Puede Usted Influir Dentro De La Sociedad O El Círculo Social Que Manejas En El Caso Tuyo Pues Dónde Estás Algo Como Algo Así Como Ética Parecido Es Algo Similar Ciencias Naturales Ya vimos Matemáticas Ya vimos Competencias Ciudadanas Vamos Aquí Listo Alex Estás Pidiendo La Palabra Mariana No Estamos Hablando De Eso Estamos Hablando De Las Pruebas Que Debemos Presentar Alex Alex Acércate Más Al Micrófono Porque No Te Escuchamos Alex No Te Estamos Escuchando No Te Escuchamos Nada Alex Escuchó Entre Cortado Que Es Algo Para Leer Como Para Responder Las Preguntas Sí El Cuadernillo Alex Yo Les Envío A Ustedes El Cuadernillo Y Les Envío La Hoja De Respuestas Pero El Cuadernillo Pues Obviamente No Se Lo Puedo Mostrar Hasta El Día Que Ustedes Deban Presentar Su Prueba Las Tres Maneras Tienen Tres Formas También Diferentes De Responder Por Ejemplo La Forma Online Ustedes Lo Pueden Responder En Cualquier Momento Siempre Y Cuando Sea Antes Del 30 De Agosto Ustedes Pueden Sentarse Con Calma Y Responderla La Manera Offline Si Va A Tener Una Fecha Específica Para Que Ustedes Me Entreguen La Hoja De Respuestas Y La Manera De Papel Es decir La Última Que Acabamos De Explicar También Tiene Una Fecha Específica De Entregue Por Eso Les Decía Que A Mi Modo De Ver Es Una Opinión Muy Personal La Manera Más Cómoda Para Ustedes Es De Manera Online Porque Yo Le Genero A Ustedes Usuario Y Contraseña Para Cada Una De Las Pruebas Y Ustedes Lo único Que hacen Es Ingresar Responder Y listo El Sistema Se Encarga De Enviarle Respuestas De Generarle Todo Lo Que Lo Que Corresponde Listo Bueno Hasta Aquí Vamos A Explicar Nos Quedan Dos Minuticos Vamos A De Grabar Para Para Que Las Personas Que No Pudieron Estar Van A Tener La Posibilidad De Ver Esta Pequeña Explicación De Cómo Serán Las Pruebas Dame Un Segundo Y Un 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 Un